Bueno, yo creo que ha sido algo muy bueno por parte del equipo, porque creo recordar que justo inmediatamente después tuvimos una muy clara de Abouyanian. Creo que ese 0-2 sí que es verdad que hubiese sido un golpe importante encima de la mesa. No obstante, creo que el equipo ha hecho un partido ante un rival y ante un tipo de campo que es difícil jugar, porque te aprietan mucho, porque tienen jugadores de mucha calidad, porque tienen no solo por fuera los unos para unos, sino también en zonas de remate, etc. Creo que el partido de mi equipo, aunque los goles se hayan dado al principio y al final de uno y otro equipo, creo que el partido ha sido muy bueno. Creo que hemos hecho un gran partido, un partido muy serio, entendiendo qué es lo que demandaba, haciendo gol, haciendo ocasiones, defendiéndonos con mucha atención y mucho orden, y sobre todo en esos balones laterales, en las situaciones de uno para uno, que no le permitimos que ellos mostrasen sus virtudes. Y luego sí que es cierto que nos faltó un poquito más de control del juego, primero porque, ya te digo, el campo a veces es complicado porque hay pocas distancias y nos hemos equivocado en el pase. Luego también con el handicap, creo que también, más que el gol al principio, fue la lesión de Borja Lasso, que es un jugador muy importante para nosotros, y esa lesión, pues la verdad es que, bueno, no reajustamos, pero de cara a la circulación de balón no nos vino bien. No obstante, creo que en línea general el equipo ha hecho un gran partido, aunque te vas con el mal sabor de boca, porque el gol es al final en una jugada muy desafortunada, ¿no? El calambre de Jan, luego desvía a Dan en Bernardo de lo que es, entra el balón, pero en definitiva creo que el equipo ha hecho muchos méritos para intentar ganar, y no ha podido ser así y conseguimos un empate. Pues no, sabemos, tenemos que esperar evolución, pero estamos preocupados porque, bueno, es una decisión de rodilla, él pidió el cambio, es un chico que aguanta muy bien el dolor, y, bueno, desgraciadamente por él y por el equipo, y una vez más, pues este año, es cierto que jugadores que para nosotros están a un nivel de juego muy alto, ¿no? Como le ocurrió a Carlos Fernández en su momento, Carrillo en su momento, Curro en su momento, el propio Ibi por la sanción, pues parece que en ese sentido no estamos teniendo fortuna y, bueno, vamos a esperar, vamos a esperar a ver qué es lo que ocurre y esperemos que sea lo menos posible. ¡Gracias!